Hola amigos, ¿cómo están? Hola, aquí en la casita de Chivis, con Nino. Estamos en toda línea, ya hemos hablado un poquito de refugio. Hemos tenido que sacar del nuevo todo el piso, porque como lo coloqué yo, no sé mucho del piso, lo hice mal, pero ahora ya sé cómo hacerlo bien, así que lo estamos volviendo a hacer, y espero que esta vez sea de la forma correcta. Les cuento que este techo, lo pusimos muy arriba, y está entrando mucho polvo, así que tenemos que poder limpiar muchas veces al día. Necesitamos, creo que plástico, para tapar esto con la luz de ahí, y mucha ayuda. Bueno, quería agradecerles por todos los likes que estoy viendo que recibo a diario, por las muestras de cariño, por las cosas tan bonitas que me dicen. Les quiero contar que, bueno, si bien es cierto, ayudo a los pequeños, pero todo esto que yo hago, me ayuda más a mí, porque me hace sentir feliz, es un sentimiento muy gratificante, lo que se siente cuando uno ayuda a los pequeños, porque son, son desvalidos que yo sé que nadie más les va a tender la mano. Entonces, es muy lindo lo que se siente cuando logras encontrarle una familia, cuando logras, este, cuando te mandan videos mensuales que están en su casita, felices. Así que, con eso les quiero decir de que está dando muy buenos resultados, los likes que me dan a la página, todas las veces que comparten, porque cada vez más gente me conoce y cada vez puedo ayudar más a los pequeños. Como les vuelvo a decir, por favor, pidan ayuda, este, para compartir, para que más gente los conozca, la colaboración de ustedes en la que quieran. Si gustan, pueden hacerlo con dinero, si gustan, pueden hacerlo compartiendo, si gustan, pueden hacerlo viniendo acá, ayudarme con todas las labores que hay acá, dándole cariño a mis pequeños. De repente me dicen, Chibi, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Quiero ayudarte a pasear a los pequeños. Voy a ir a recogerlos en mi carro, me voy a llevar a pasear a la playa y luego lo traigo. ¡Feliz! Me pido yo feliz porque mi pequeño va a estar feliz, va a salir de acá, de esta cárcel que le tocó vivir, porque si bien es cierto, no les falta comida, no les falta techo, pero sí les falta cariño. Y es culpa, yo siento que están en una cárcel, que están pagando una condena por un delito que no cometieron. Por eso mi sueño es ver a todos mis bebés con sus familias, verlos felices. Así que por favor, una vez más, vuelvo, repito, recontra, repito, compartan, denle like a la página, digan a sus amigos que les den like, que compartan. Y muchas gracias por verme este video, por verme siempre. Si desean colaborar, visiten nuestra página, ahí están las cuentas para que puedan llegar comida a nuestros pequeños. Si no tienes dinero y tienes un poquito de comida, me avisas y yo paso corriendo a recogerlos, porque nuestros bebés necesitan mucha comida. Y todo esto, todo esto hay que recogerlo, lo tengo que hacer yo sola, porque no vienen a ayudarme, así que por favor, compartan la página. Les pido, por favor, que si conocen, y otra vez, les pido un nuevo afitero, albañil, hasta costurero, porque a veces necesitamos, necesitamos coser cochitas, camitas, todos los que quieran ayudar. Si, si tienen, no sé, pues, este, ¡Ah! Cochitas, ollitas, ollitas viejas, cochitas, que no, no sé, me avisan y yo paso a recogerlas. ¿Ya? Muchas gracias por verme, no se olviden de compartir la página. ¡Chao!